Hola queridísimos amigos, el lanzamiento de monedas de oro de Zimbabue ha sido un éxito rotundo ya que llevó a otros países a hacer lo mismo, como la moneda de oro de la colonia de Gibraltar. Pero la mayor revolución mundial será la economía cuántica. Artículo de opinión. Lucha por la supremacía cuántica. Estados Unidos, China y Europa compiten por ello. Se rompería drásticamente el equilibrio mundial. En una sola mañana una empresa logrará la hegemonía. Conseguirlo marcará el comienzo de una nueva economía. América Latina no se comporta como bloque y está desintegrada. Españoles y americanos estamos divididos, enfrentados y polarizados. Esta división es nuestra mayor debilidad como gran potencia cultural. Putin promete 16.000 dólares a las madres rusas por tener 10 hijos. La ONU, la OIA y la OTAN avisan de riesgo nuclear por el ataque a Zaporilla. Comenzamos. Existe una carrera armamentística por lograr la supremacía cuántica. La computación cuántica ya está aquí de alguna manera, a pesar de que se estima que alcanzar la culminación completa llevará décadas, en 5 años se espera que comience a comercializarse tecnología cuántica que suponga ventajas. Conseguirla marcará el comienzo de una nueva economía cuántica que resolverá muchos problemas. Pero puede crear una brecha de conocimiento más profunda que la actual, según David Nicolás Olivieri Cechi, profesor de informática de la Universidad de Vigo, España. El evento llamado supremacía cuántica se produce cuando una computadora cuántica puede resolver un problema en minutos, horas o semanas, que en términos prácticos es imposible para una computadora clásica que tardaría cientos, miles o millones de años. El tiempo se reduce de miles de años a minutos. En una sola mañana, una empresa habrá logrado la hegemonía tecnológica y económica absoluta mundial. Mientras tanto, los expertos advertirán sobre los peligrosos escenarios del uso dual de esta poderosa tecnología para los seres humanos. Hoy, un día cualquiera de 2022, el mundo no está preparado para los riegos socioeconómicos, éticos y prácticos que saldrán a la luz. Ese día cambiará fundamentalmente el futuro, para bien o para mal. La computación cuántica tendrá enorme impacto en todas las industrias modernas, desde investigación y desarrollo científico, criptografía, comunicaciones, predicción meteorológica, diseño de medicamentos, análisis financiero, atención médica, agricultura, logística y optimización del desarrollo de productos y defensa. Industrias que ahora dependen del modelo computacional utilizando las supercomputadoras actuales, nuevos fármacos y potenciales virus artificiales. Es difícil imaginar el poder que tendría una empresa si consigue la supremacía cuántica o un único país. Se rompería drásticamente el equilibrio mundial. Existe una urgencia económica y política para lograrla. De hecho, vivimos una carrera parecida a la armamentística para ser el primero en lograr una ventaja cuántica, sino la supremacía militar. Similar al proyecto Manhattan que buscaba la bomba atómica. En esta guerra, Estados Unidos y China compiten por el liderazgo y Europa trata de no quedarse fuera. Noticias del Resteo. El plan de los mundialistas es hacer cráter en la economía para que puedan ejercer un control autoritario sobre su población. Solo hay un puñado de inteligencia militar a los que se les informaría cuándo se produciría la liberación de liquidez y no hablan. La fecha la decidirá el cerebro cuántico y se basaría en cuestiones de seguridad para el público. A partir de este año, Arabia Saudita se está alejando del petrodólar y busca respaldar su petróleo en el yuan chino respaldado en oro. La única solución para acabar con el conflicto mundial es la nueva moneda internacional, tanto en el ciberespacio como en la vida real, según MidMetSphere. La coalición originalmente incluía a 17 países. Australia, Francia, Hungría, Alemania, Polonia, Rumanía, España, Países Bajos, Noruega, Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Croacia, Canadá, Corea del Norte y Estados Unidos. Ahora se cree que está compuesta por líderes de 209 naciones que participan en el reinicio financiero mundial. Sectores afectados por la crisis. Los cinco sectores más perjudicados por la crisis energética son los metales industriales y verdes, el acero, los fertilizantes y los productores de azúcar. Los bancos centrales comienzan a entrar en pánico por las criptomonedas, según el informe X22. ¿Por qué debes desafiar al sistema y al colectivo grupal, según Kit Daniels? Es hora de que alcances el siguiente nivel. Cuando estás encarcelado por el colectivo del grupo, estás permitiendo que otras personas dominen tu vida. El expresidente de Greenpeace, Dr. Patrick Moore, dice que la élite tiene un pacto suicida para reducir la población mundial. Entre comillas. Ahora nos enfrentamos a una situación en la que una gran cantidad de organizaciones y élites muy poderosas, a nivel internacional y nacional, están pidiendo políticas que son básicamente un pacto suicida, básicamente un deseo de muerte de algún tipo. Cierra comillas. Piratas del ADN. Para los piratas de la espiral sagrada, eres una empresa mortal vulnerable. Han saqueado tu tesoro más preciado y reclamado el recipiente de tu alma. Han enterrado las verdades más valiosas de la humanidad. Los piratas ahora aseguran el mapa más poderoso de la vida. Les garantiza su herencia más rica. El ADN. El código inmortal. La espiral sagrada. Pacto supremo. Según Kimberly Goguen, una señora, el pacto supremo, conocido como el pacto de la fuente, condujo a la creación del lado oscuro del multiverso y su batalla con la luz durante los últimos 300 millones de años. Era un pacto que supuestamente se renovaba automáticamente cada 1.008 años, a menos que encontrara oposición. El 7 de enero de 2022 se rescindió este convenio. Según Juan Osavin, en el ocultismo creen que existe este mundo físico que ocupamos y un mundo espiritual en el otro lado. Ya hay puertas y si puedes abrir esa puerta, entonces el mundo espiritual y etéreo puede entrar en nuestro mundo y podemos interactuar en su mundo. Los arcos son una puerta de entrada. Hay una copia del arco traído de Siria que destruyó el Daesh, el arco de Baal. Esta copia exacta fue hecha por el Instituto de Arqueología Digital. Están tratando de introducir demonios en este mundo porque ellos creen que les dan poder. USA. Unos 700.000 latinos accederán a una prima sanitaria con la nueva ley de Estados Unidos. El director financiero de Trump, Allen Weisselberg, se declara culpable de esquema fiscal y testificará contra la organización Trump. Trump insinúa que atacará a Clinton y a Obama cuando retome la Casa Blanca. El FBI comienza a detener a los que los amenazan después de su redada en Mar-a-Lago. Américas. América Latina no se comporta como bloque y está desintegrada. No está integrada y eso es un problema frente al sistema multilateral del futuro que estará conformado por bloques, afirmó el expresidente colombiano Ernesto Samper. Izquierda y derecha deberían ser flexibles para unir Latinoamérica, opina el expresidente uruguayo José Mújica. El defecto de los españoles y de los hispanoamericanos es que estamos divididos, enfrentados y polarizados políticamente. Y esa falta de unión es nuestra debilidad. Lucha indígena en las Américas. La lucha de los pueblos indígenas ha logrado avances legislativos impensados décadas atrás, con constituciones plurinacionales y derechos reconocidos. Pero siguen siendo una amenaza los asesinatos de líderes, la discriminación y las disputas territoriales. Sube la invasión violenta a tierras indígenas en Brasil, con casi 1.300 ataques en 2021. Comienza una campaña electoral muy polarizada en Brasil. Bolsonaro forcejea con un influencer e intenta quitarle el celular después de que éste le provocara con preguntas incómodas. Lula demanda a Pastor Evangélico que asegura que cerrará iglesias si vuelve al poder. El grupo español AENA se hace con la gestión de 11 aeropuertos brasileños. El Banco Mundial informó en Uruguay que hasta el 30 de junio de este año brindó a América Latina y el Caribe más de 20.700 millones de dólares para enfrentar la desaceleración económica, inflación e inseguridad alimentaria. Alianza Progresista lucha por una mayor democratización de Paraguay. El vicepresidente paraguayo, acusado de corrupción, no dimitirá sin pruebas. El gobernador de Puerto Rico expresa insatisfacción con distribuidora eléctrica. Crisis de la tortilla mexicana por aumento de precio y productores en riesgo. López Obrador lamenta el accidente mortal de emigrantes suramericanos en México. México se reserva la información sobre el aterrizaje del avión con tripulación venezolana iraní. Encerrado el hombre que vivió la guerra contra el narco de Felipe Calderón. En 2008 Rafael Méndez Valenzuela fue detenido por la policía en un retén cercano a la Ciudad de México. Su historia es la de miles de mexicanos que permanecen en las cárceles sin haber cometido delito alguno, a veces sin sentencia o con procesos judiciales enviciados. Con inversión china, el sur de Argentina apunta al autoabastecimiento de fertilizantes. La provincia argentina de Tierra del Fuego alcanzó un acuerdo con la provincia china de Shangxi para instalar una planta capaz de producir 900.000 toneladas de urea y amoníaco sintético. Toneladas de limones se pudren en Argentina ante los problemas para exportar como consecuencia de una decisión de la Unión Europea y la pérdida de precios en el mercado interno. La crisis dejó sin cosechar unas 300.000 toneladas de limones y podría afectar a 40.000 trabajadores. Los incendios del delta del Paraná en Argentina asolan a más de 10.000 hectáreas. Crisis cambiaria en Argentina. La economía argentina ingresó nuevamente en un ciclo de profundas perturbaciones financieras que tienen reflejo en la cotización del dólar en relación con el peso. A diferencia entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros y paralelos, es de más del 130%, según el economista argentino Alfredo Zayat. Chile introduce un barguandista derecho a la memoria en la nueva constitución. La inflación no da tregua en Chile. El índice de precios al consumidor anotó en julio un aumento mensual de 1,4% con una alza acumulada de 8,5% en lo que va de 2022 y de 13,1% a 12 meses. Su mayor registro desde comienzos de 1994. Físicos chilenos logran enjaular la luz y controlarla mediante un fenómeno conocido como enjaulamiento óptico que permitiría construir y sustituir dispositivos que funcionan con electricidad. Esto es en la tecnología del futuro. Aparatos que no funcionan con electricidad, sino que funcionan con luz. Zelensky habla en Chile. Después de que Mercosur rechazó ofrecer su tribuna al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, consiguió que la Universidad Católica Pontificia de Chile le diera la oportunidad de hablar por primera vez a la región. Rescatados los nuevos trabajadores de la mina El Bosque en el centro de Colombia gracias al trabajo de la comunidad y de los servicios de ayuda. Enfrentamiento entre grupos armados dejan unos 300 desplazados en Colombia. Quiero decir, enfrentamientos en plural. ¿Es posible la paz total en Colombia? La paz total es uno de los principales objetivos del nuevo gobierno de Colombia, pero lo tiene muy difícil. Reforma tributaria de Petro en busca de la equidad. Pretende recaudar ingresos por 26.000 millones de dólares en 2023, equivalente a un 1,8% del PIB colombiano. Colombia prevé que en dos meses se concrete la reapertura total de la frontera con Venezuela. Mejora la economía de Venezuela. Aumenta la expectativa de los ciudadanos sobre el proceso de recuperación de la economía venezolana. La crecida del río Yuruari al sur de Venezuela en el estado de Bolívar deja 13 zonas afectadas. Más de 400 familias afectadas por trombas marinas en el oeste de Venezuela. Venezuela denuncia que fue provocado el incendio en un almacén de insumos para diálisis. ONG exige la renovación del mandato de la misión de la ONU para Venezuela. Ortega cierra otras tres emisoras de radio en Nicaragua y suman 13 en agosto. Viva la libertad de expresión. ¿Dónde colocará Nicaragua el azúcar que Estados Unidos se niega a comprar? El gobierno de Nicaragua envía donación de alimentos a Cuba. Atender la inflación y frenar el déficit, objetivos del gobierno cubano. Cuba anuncia la apertura de su comercio a la inversión extranjera por primera vez en 60 años. La iglesia católica de Perú pide al estado y a la sociedad buscar salidas para la crisis. El primer ministro de Perú comparece ante el congreso por presunta incitación a la violencia en favor del presidente Castillo. La justicia peruana rechaza una petición para liberar a la cuñada de Castillo. Perú rompe relaciones con la República Árabe Saharaui y retira su reconocimiento. La importación de medicinas renueva la esperanza a las pequeñas farmacias de Panamá. Parientes de detenidos rechazan la ampliación del estado de excepción en El Salvador. La policía de Haití confirma la acusación de tráfico de armas contra padre de la iglesia episcopal. Pues vaya un padre de armas tomar, un padre de armas tomar. La OEA culpa a los otros de la situación de Haití. La Organización de Estados Americanos hizo una declaración sorprendente, un mea culpa en la cual calificó de fracaso la intervención de la comunidad internacional, aunque obvió su responsabilidad en dicha injerencia. Detenido admite estar involucrado en la explosión en Ecuador, según ministro. Honduras extradita a Estados Unidos al narcotraficante José Luis Oliva. Mega embajada de Estados Unidos en Honduras. Se está construyendo la embajada más grande de Centroamérica y una de las más grandes del mundo. El líder de los trabajadores, Adolfo Álvarez, denunció que la empresa contratada para ejecutar la obra está tratando a 1.100 trabajadores sin pagarles la bonificación que les corresponde acorde a la legislación laboral nacional, al tiempo que tampoco se cuida su salud. Además de no remunerar debidamente a sus empleados, es habitual que la empresa eche a la calle a los trabajadores lesionados. Esta empresa se merece una sanción, digo yo. El objetivo del gobierno de Bolivia es lograr industrializar el litio y otros metales para conseguir la sustitución de importaciones. Campesinos del Salar de Uyuni presentaron su propuesta de ley de litio en Bolivia. Precioso Salar, el de Uyuni. La planta de urea de Bolivia alcanza su máxima capacidad y produce 2.100 toneladas por día. El presidente de la petrolera estatal de Bolivia dice que hay planes para trabajar con Rusia. Expedición científica descubre nueve especies desconocidas en la Amazonía boliviana. ¿Cuántas especies desconocidas se destruirán antes de que se descubra su existencia? ¿Cuántas plantas medicinales se quemarán antes de que se descubran sus propiedades? España. La gran banca española ingresa 5.660 millones en comisiones hasta junio, un 21% más. La deuda pública española sube en junio y repunta hasta el máximo histórico de 1.475 billones. Las condiciones meteorológicas complican la lucha contra el fuego en España. Los incendios de Valdebo y Bellis imparables calcinan más de 21.000 hectáreas. Sigue estabilizado el incendio de Añón del Moncayo a la espera de su extinción. Inicia la restauración forestal de cinco cauces tras el primer gran incendio de Zamora. Iberdrola se propone diseñar parques eólicos en el mar que protejan la naturaleza. El gobierno de España arrastra al país a una debacle. La ruptura del tratado de amistad, buena vecindad y cooperación fue lo que decidió el gobierno de Argelia respecto a España. Las causas, el giro dado por el presidente sobre la cuestión del Sáhara Occidental al decidir apoyar la subordinación de ese pueblo a Marruecos, opina Javier Benítez. Mientras que España cometió una torpeza, Alemania envió a su número 2 de Exteriores a Argel para firmar nuevos acuerdos energéticos. España no ha cumplido con su papel de administrador del territorio sahariano asignado por la ONU. Europa. El precio de la electricidad en la Unión Europea alcanza un máximo histórico. El precio de la electricidad en Alemania alcanza récord con 557 euros megavatio hora. La inflación de la eurozona alcanzó en julio un máximo histórico del 8,9%. La economía de la eurozona aguanta el ritmo en la primera mitad del año. Francia ha detenido a 26 presuntos pirómanos en lo que llevamos de verano. Mali acusa a Francia de apoyar el terrorismo en su territorio y lleva el asunto a la ONU. Londres inicia una disputa con la Unión Europea por el acceso a programas científicos. El IPC del Reino Unido escala en julio al 10,1% la mayor tasa en más de 40 años. Sube las acciones del Manchester United tras la broma de Musk sobre la compra del club. Nueva Zelanda eleva los tipos de interés al 3%, el nivel más alto desde 2015. Ucrania. El jefe de la ONU cree que no hay solución a la crisis alimentaria sin productos rusos y ucranianos, porque ambos son necesarios. Tres buques con 33.000 toneladas de productos agrícolas salen de puertos ucranianos. Los embarques de granos desde puertos ucranianos superan las 622.000 toneladas en agosto. Erdogan quiere discutir con Putin los resultados de su encuentro con Zelensky. Rusia. Rusia encuentra en China e India nuevos compradores de su carbón rechazado por Europa. Rusia evacúa a más de 26.000 civiles de Ucrania y Donbass en un día. Rusia admite por primera vez ataques en Crimea. Es la nueva diana de Kiev. Los sistemas de defensa aérea de Crimea abaten un dron cerca del aeropuerto de Belbeck en Sevastopol. Rusia despliega misiles hipersónicos Kinzhal en Kaliningrado para guardia permanente. Putin promete 16.000 dólares a las madres rusas por tener 10 hijos. Rusia está a punto de cumplir seis meses de guerra con Ucrania y el final no parece estar cerca. El conflicto ha costado miles de vidas en ambos lados. Aunque no se conocen las cifras con exactitud, los ucranianos sostienen que Putin ha perdido más de 41.000 mil militares desde el inicio del conflicto. Quizás por eso y también por el contexto social y político, el presidente ruso ha decidido recuperar una medida que estuvo vigente en el país durante muchas décadas, pero que desapareció con la caída de la Unión Soviética. Premiar a las familias numerosas. Y no, no hablamos de tener tres hijos, sino de diez para arriba. Tal y como cuenta The Newsweek. Atentado nuclear. La ONU, la OIEA y la OTAN advierten del riesgo nuclear por el ataque a la central de Zaporilla. ¿Quién pone trapas a la visita de inspectores internacionales a la central nuclear de Zaporilla? En la planta nuclear de Zaporilla opera solo uno de los seis reactores. Ucrania abre fuego de artería pesada contra la central nuclear de Zaporilla. Rusia acusa a Ucrania de preparar una catástrofe en la central nuclear de Zaporilla. Ucrania parece tener la intención de descenificar un desastre industrial en la central nuclear de Zaporilla que implicaría una fuga de radiación, destruyendo la integridad de la instalación de almacenamiento de residuos nucleares y poniendo el reactor de la central nuclear en un estado de funcionamiento anormal. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.